Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien todos? Sí. En la próxima media hora os vamos a contar un poco más sobre SAP Concur. Primero nos presentamos. Yo soy Yunda Abrevich, soy la responsable de marketing de producto para todo el suelo en media. Mi nombre es Ruh Martín y yo soy la responsable de globalización de producto para SAP Concur. Antes de empezar quería preguntar a vosotros si aquí hay alguien en la sala que ya está utilizando Concur. ¿Hay alguno? Sí. Vale. Son todos los de SAP, porque nosotros ya lo estamos utilizando. Entonces, en la próxima media hora la agenda va a ser una introducción a lo que es SAP Concur, que ya veo que hace falta. Y luego los tres siguientes temas son áreas de enfoque que tiene el equipo de producto, que explicará Ruth y yo también, pues digitalización de recibos, las integraciones con SAP, y luego los self-updating country packs, que también detallará Ruth más en detalle. Entonces, empezamos con la introducción a SAP Concur. SAP Concur es una empresa que se estableció en el año 93, o sea, lleva más de 25 años ya. Tiene su sede en Seattle, en Estados Unidos. Aquí os muestro un poco de datos para que tengáis en mente que es una empresa global. SAP la compró hace cinco años, en el 2014. Aún así, aquí tenéis unos números para que os hagáis una idea de lo grande y lo global que es SAP Concur. Hay más de 8.000 empleados, o sea, casi el 10% de los empleados de SAP trabajan en SAP Concur. Funciona en más de 150 países. Al año se gestionan como 315 millones de informes de gastos. Más del 70% de las empresas más grandes a nivel mundial están utilizando SAP Concur. Y algunos números más de la plataforma, pues se gestionan reservas de viaje por 190.000 al día. O informes de gasto, se procesan 730 informes de gastos al día, a nivel global. Y aquí en la siguiente slide voy a intentar en dos minutos explicar todo lo que engloba el producto de SAP Concur. Me podría tirar el día entero, pero lo voy a hacer muy, muy cortito. Entonces, SAP Concur es una herramienta que permite al empleado gestionar sus viajes de negocio y también sus informes de gastos. Básicamente, para el empleado es el beneficio que trae. ¿Qué hace la herramienta? Hay muchos productos, pero para el empleado le permite reservar el viaje en la web. Igual que estáis acostumbrados para vuestros viajes personales, se puede reservar vuestros vuelos, vuestro hotel, coche, lo que se os ocurre, lo podéis reservar en la herramienta. Automáticamente, el sistema de todo lo que vais reservando ya va creando una línea de gasto en vuestro informe de gasto, con lo cual no lo tenéis que hacer ya manualmente. Aparte, los gastos que vais teniendo durante el viaje, tipo taxi, parking, con el móvil podéis hacer fotos y ya se va cargando en el sistema y lo podéis asociar a una nueva línea de gasto o a las líneas de gasto que ya están. Entonces, el informe de gasto se va escribiendo automáticamente. Que forma parte de la estrategia de lo que ya mencionó Calet, que estamos intentando automatizar todas las tareas que antiguamente se tenían que hacer manualmente. Y luego, una vez que el informe de gasto lo mandáis para aprobación y una vez que vuestro responsable lo apruebe, se os pagan los gastos. Esto también va automatizado. El otro perfil que hay en Concur es el del responsable. Vuestros responsables pueden aprobar antes de que viajáis. Se puede configurar de esa forma para que un viaje que queráis hacer, pues el de lo que o no, dependiendo del presupuesto que tenga. Y también hay un administrador que será el encargado de dar soporte, de configurar en la herramienta, pues todo tipo de reglas, o bien a nivel país, o locales, o de la empresa. Tipo dieta, todo se puede poner en el sistema. Y todo esto está basado, como ya mencionó Calet, en tecnologías inteligentes. Hay machine learning, hay analytics, asistentes digitales, y todo eso ya está en una plataforma cloud. Entonces, ahora pasamos a las principales áreas de enfoque, que como ya he mencionado antes, será la digitalización de retribos y el cumplimiento normativo. Luego pasamos a la integración con SAP y otros terceros. Y al final ya hablamos de los self-adventing contentes. Y, bueno, podríamos hablar de muchas más cosas. No sé si esto se oye bien. Pero queríamos enfocarnos en estas tres áreas, porque son las que estamos teniendo mucho más empuje ahora mismo en temas de localización. Y Calet ha hecho una muy buena introducción para esta siguiente parte, para la que vamos a hablar, porque sí que hemos visto que en todo el mundo los gobiernos están cambiando sus legislaciones para modernizar cómo se gestionan las tasas y para controlar mucho mejor y en tiempo real cuáles son esas declaraciones. Y esto está siendo para diferentes empresas y sobre todo para empresas globales está siendo un verdadero dolor de cabeza. Entonces, nosotros, desde la parte que nos toca en la gestión de gastos, digamos que en la gestión de gastos de viaje se manejan muchos comprobantes, recibos, facturas. Se captura mucha información relacionada con temas de impuestos y necesitamos que nuestra herramienta esté localizada para cumplir la legislación vigente en cada país referente al tema de comprobantes, referente al tema de qué datos necesitamos para luego declarar nuestros impuestos. Entonces, lo que estamos trabajando es en construir un framework de digitalización global pero que sea capaz de ejecutar requerimientos locales y específicos de cada país. Y nos hemos dado cuenta de que en estas áreas en las que las legislaciones están cambiando, por ejemplo, en temas de facturación electrónica, si miramos a Latinoamérica, México, Brasil, Argentina son pioneros y son sistemas bastante complicados en los que el documento es en un formato específico y propietario que define el gobierno del país que necesitan pasar por una serie de medidas para garantizar la autenticidad y la integridad de ese documento que a veces implica mandar el documento a un sistema central que es del gobierno. donde el gobierno puede hacer comprobaciones tanto de la parte del proveedor como de la parte del cliente si esas declaraciones de IVA concuerdan casi en tiempo real. Pues ahora mismo uno de nuestros objetivos sería poder soportar no la emisión porque desde Concur nosotros no emitimos facturas pero sí la recepción y cualquier tipo de conformaciones o validaciones que haya que hacer con esas facturas electrónicas. Igualmente con la digitalización certificada cada vez en más países el valor de un documento papel como de un documento digital es el mismo siempre que se cumplan determinados requisitos impuestos por las legislaciones. Casi todos los requisitos a alto nivel son muy similares si miramos a la Unión Europea están todos regulados por el mismo marco pero cada país hace su propia interpretación e implementación. Por ejemplo, a alto nivel todos los documentos digitalizados deberían cumplir los mismos requerimientos que es la autenticidad del documento la integridad de la copia durante el tiempo de retención la accesibilidad inmediata la elegibilidad de la copia pero luego cada país hace su propia implementación y añade requerimientos locales por ejemplo en España el tema de la digitalización certificada de facturas está regulado por la agencia tributaria para garantizar la integridad del documento se requiere una firma digital cualificada y además de todo se requiere una homologación que en el caso de otros países no existe en otros países para la digitalización certificada en lugar de firmas electrónicas por ejemplo en Alemania con tener un log de sistema detallado que recoja cada una de las acciones que se realiza sobre el documento sería suficiente con todo esto estamos viendo que hay muchas cosas que son comunes y globales a muchas legislaciones pero luego hay detalles específicos que necesitamos soportar y en eso estamos trabajando ahora mismo en específico nos hemos aparte de continuar construyendo nuestro framework si quieres pasar de diapositiva nos hemos centrado en el tema de digitalización certificada para España para intentar conseguir la homologación y la homologación se nos concedió hace unas semanas la solución todavía no está en producción para ninguno de nuestros clientes porque nuestro equipo de calidad software está terminando determinadas pruebas de integración y hasta que no nos den el visto bueno no vamos a poder activarla pero en cuanto nos den el ok lo que tenemos pensado hacer es lanzar un programa piloto para que las empresas que estén interesadas en empezar a utilizar esta solución y eliminar papel puedan hacerlo y bueno si alguien está interesado en más información respecto al programa piloto en la hora del café podemos charlar sobre ello pero básicamente lo que hemos intentado con esta solución es intentar que sea lo menos disruptiva posible para los usuarios que ya estaban utilizando Concur para ellos la solución es prácticamente transparente la captura se hará mediante la aplicación móvil y se hace únicamente mediante la aplicación móvil por temas de restricción de la agencia tributaria lo que nos dice la ley en España es que el proceso de captura y digitalización y archivo tiene que ser completamente automatizado tiene que ser consecutivo y sin intervención humana la única forma que nosotros podemos garantizar que no ha habido manipulación del documento es si nosotros capturamos ese documento mediante un software que controlamos y por ende tenemos que capturar mediante la aplicación móvil internamente lo que hará la aplicación que esto es totalmente transparente para el usuario es intentar conformar el documento de acuerdo a los requerimientos de la agencia tributaria primero se convierte a formato PDF se recogen determinados metadatos de digitalización que se envieden en el documento y por último se firma electrónicamente el usuario no se entera de nada hasta que ve que hay un iconito que dice que este documento está certificado de acuerdo a los requerimientos de la agencia tributaria y de ahí puede seguir utilizando el documento como lo haría de cualquier otra manera utilizando con Expense para poder enviar sus informes de gastos y bueno un poquito hablábamos que nos estábamos enfocando en tres temas digitalización certificada capturación electrónica y gestión digital de impuestos en el tema digitalización certificada ya tenemos un programa piloto corriendo en Francia esperamos que el programa piloto se pueda poner en marcha en las próximas semanas en España y llevamos tiempo cumpliendo con la legislación en Japón y para el futuro lo que nos queremos enfocar ahora en lo que queda de año es en intentar ver que otras legislaciones podemos abordar para el resto de Europa y de ahí continuar con Latinoamérica en temas de facturación electrónica China con su Golden Tax System está haciendo está empujando mucho para que se adopten procesos de facturación electrónica en China uno de los requerimientos sería validar esa factura electrónica tanto si es formato papel como digital con el gobierno para ver si es legal el gobierno en China es el que emite digamos si son facturas físicas papel ellos emiten las facturas físicas y las empresas las compran y en el caso de las digitales digamos que lo que hace el gobierno es emitir los números de facturas ellos saben si una factura es legal el proveedor necesita enviar los datos de factura y el usuario necesita enviar esos datos de factura para ver que coinciden y ahora mismo tenemos soporte para hacer esto completamente automatizado dentro de Concur y lo mismo en México con la factura electrónica la factura electrónica en México es un documento XML y que se tiene que validar por parte del cliente cuando la recibe con un proveedor autorizado de certificación a través de Concur directamente integrado por medio de partners locales autorizados por el gobierno podemos hacer esto y lo que queremos ver ahora en el futuro es cómo podemos hacer lo mismo para otros países que tienen este tipo de procesos de facturación como por ejemplo Italia empezó este año obligando a todos los contribuyentes y por último en el tema de gestión digital de impuestos actualmente lo que soportamos es la captura de determinada información que la agencia tributaria pide a los usuarios mandar prácticamente en tiempo real de forma que cuando el informe de gastos se manda al sistema financiero esta información se manda junto con el informe de gastos se hacen los asientos correspondientes y de ahí sería mucho más fácil poder enviar la información a la agencia tributaria lo que queremos enfocarnos ahora en el futuro es en tratar de mejorar ese soporte que hacemos al SI con más automatización intentar que determinados campos obligatorios sean capturados por el nuestro CR como el número de factura o el NIF del proveedor e intentar hacer ciertas validaciones como por ejemplo validar en tiempo real el NIF de proveedor con la agencia tributaria y ya pasamos y ya pasamos al siguiente tema que serían las integraciones que SAP con CUR tiene tanto con SAP como con terceros enfocando también un poco a lo que es el mercado local en España aquí veis a muy alto nivel todas las integraciones que tiene con CUR como he explicado antes tiene dos patas tiene el tema de viajes y el tema de gastos vale entonces para todo el tema de gastos se está integrando o ya está integrado con SAP bueno con el SAP ERP con SAP y con la cloud y Business by Design está planeado o ya está en fase piloto vale entonces ahí veis un poco los distintos productos que hay dentro de CUR no voy a entrar en el detalle pero que sepáis que detrás hay un ecosistema de conexiones con un montón de partners a nivel global vale ahí veis un ejemplo una pequeña pincelada de todos los partners con los que está integrado CUR a nivel global y aparte pues tenemos aparte de viajes y gastos también hay pues todo el tema de analíticas de porting tanto para el administrador como para los responsables y también tenemos servicios adicionales por ejemplo auditoría de los de los informes de gastos de los empleados se puede contratar un servicio de auditoría que revise que todo lo que están enviando los empleados realmente corresponde con el viaje del negocio que hizo claro que no se están intentando meter gastos que no deberían pagar la empresa ese tipo de servicios también lo ofrece con CUR vale y luego aquí puse un ejemplo de cómo funcionaría la integración con SAP Forjana pues básicamente SAP Forjana nos manda a los SAP con CUR en la réplica de los Master Data de los datos maestros cuando ya el empleado vaya metiendo los gastos y manda su informe de gasto pues de vuelta al sistema contable se manda un fichero con toda la información como han mencionado los votantes importante o que tiene que estar para el sistema financiero y ya una vez que el sistema financiero haya pagado al empleado su informe de gasto se manda el resultado al proceso con CUR para que el empleado reciba la notificación oye ya ha sido pagado tu informe de gasto aquí ya os comento que antes de pasar por todos los partners en España SAP Forjana hace 8 meses no tenía nadie local en el equipo todo se gestionaba desde Francia u otros países ahora mismo ya somos tanto en Madrid como en Barcelona todo junto un equipo de 10 personas aquí en el mercado local para que veáis que SAP está apostando por el mercado de España entonces para las dos patas que tiene con CUR para temas de viaje estos son nuestros partners las agencias de viaje con las que trabajamos ¿vale? y para la parte de gastos esos son los partners que ya están certificados para implementar SAP Concur aquí en el mercado local y aquí ya son integraciones con proveedores locales en España ¿vale? tenemos ya el puente de viaje con Iberia y estamos trabajando en integrar Renfe también en SAP Concur y luego por la parte de gastos hay hay un sistema de reconciliación por ejemplo si vuestra empresa os da a los empleados tarjetas corporativas nosotros de los bancos podemos recibir los ficheros donde están todas las transacciones que se han hecho con esas tarjetas corporativas y reconciliarlo contra los gastos que hay creados en SAP Concur entonces todos esos bancos y esos ficheros ya están integrados ya son locales y están integrados en SAP Concur y ya pasamos a la última parte y bueno aquí decir que todavía no tenemos un nombre con gancho en español para este tema así que si se le ocurre a alguien algo luego hacemos un concurso pero esto más que un elemento que está en el ROTMA o que hemos entregado es más la visión que tenemos de cara al al productor si quieres pasar porque lo que lo que nos dimos cuenta es hay un montón de requerimientos que pueden ser generales que pueden aplicar a todos los países pero luego hay tanto a nivel de requerimientos como a nivel de cumplimiento normativo hay cosas que son muy específicas del país entonces lo que nosotros queremos es facilitar la vida a nuestros clientes al mantenimiento de su solución de gastos de viajes y entonces estos paquetes de país lo que van a proporcionar es por defecto una configuración específica para el país basada en cuáles son las leyes que necesitamos cumplir en este país relacionadas con el tema de gestión de gastos de viaje cuáles son los módulos específicos que para este país son válidos y cuáles son los datos por defecto por ejemplo para temas de tarifas de kilometraje o cuáles son las tarifas de IVA o cuáles son las tarifas para dietas todo eso queremos entregarlo de forma predefinida y predeterminada por país con lo cual si una empresa opera en cuatro países se puede suscribir a esos cuatro países y lo que queremos hacer es que toda la configuración de datos se actualice por defecto es decir que no haya mantenimiento manual con lo cual el cliente se olvidaría lo que si vamos a garantizar es que esos datos por defecto van a ser datos definidos por el gobierno por ejemplo las tarifas estándar de kilometraje del gobierno cada cliente luego podrá decidir si ellos se ajustan a la tarifa oficial o si pagan más o menos con toda esa información lo que luego se puede hacer es pues hay un módulo específico para calcular impuestos adicionales por ejemplo si el empleado si la empresa decide pagar una tarifa de kilometraje superior a la establecida por el gobierno por defecto en la mayoría de los países el empleado está sujeto a pagar impuestos por el importe adicional que la empresa le está pagando entonces todo esto se podría gestionar de forma automática dependiendo de los módulos a los que se ajuste el usuario algunos de estos módulos o componentes de los que hablábamos como hablábamos temas de impuestos y deducciones poder calcular automáticamente si a mi empleado hay ciertos dependiendo del tipo de gasto o dependiendo de si le estoy pagando más de lo que el gobierno establece si está sujeto a pagar determinados impuestos y esto se podría transmitir de forma automática al sistema de gestión de nóminas lo mismo con deducciones se pueden calcular y se pueden configurar específicamente qué deducciones podría tener una empresa dependiendo de los gastos que haya cometido dietas el nuevo módulo de gestión de dietas es muy configurable hay un montón de factores que se pueden tener en cuenta a la hora de calcular lo que se le paga al empleado hay países como en España que toda la legislación en torno la gestión de dietas es relativamente sencilla pero si nos vamos a Alemania o a Austria esto se complica un montón en determinados sectores como el sector público por ejemplo las reglas para las dietas que se le pagan al empleado dependen del tipo de viaje que esté realizando del país en concreto de donde se aloje y hay un montón de reglas bastante complicadas que este nuevo módulo es capaz de gestionar como decía para diferentes países con la ventaja de que en el futuro también estas tarifas las tarifas que establezca el gobierno serán actualizadas automáticamente y bueno no voy a entrar en detalle pero esto es modular es decir estamos desarrollando nuevos servicios algunos ya están en producción como por ejemplo la parte de kilometraje está en producción para la mayoría de nuestros clientes estadounidenses pero está disponible para si alguien en otro país quiere empezar a utilizar este nuevo servicio tema de digitalización ya hemos hablado que de momento para España esperamos que en las próximas semanas esto pueda estar disponible temas de gestión de IVA impuestos etcétera y en principio esto es todo lo que queríamos hablar hoy creo que hemos terminado a tiempo si hay alguna pregunta hoy si no en el descanso si 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 quieres una pregunta si hay alguna que está como y si hay una formación en el futuro hay formación en España hay de en el mercado en el lugar no exacto el tema digamos que como el mercado se ha abierto de forma bastante reciente de manera oficial aunque ya tenemos muchos clientes utilizando sobre todo compañías globales el tema de formación tradicionalmente lo lleva SAP Concur y creo que hasta ahora sí que la mayoría de la documentación disponible sobre todo a nivel de administración a nivel de usuarios sí que hay guías que están localizadas en español pero a nivel de administración casi todas las guías que encuentras en ese hub de formación están todas en inglés pero ahora hablaremos de con el equipo ya que el equipo ya tenemos equipo local vamos a empezar a esa formación a también hacerla en el idioma local hay diferentes niveles y si alguien quiere implantar SAP Concur sí que se da una formación bueno implantar es una formación específica ya hay algunos partners que se han certificado sí entonces luego ya una vez que la empresa lo quiere activar pues hay material de formación para los empleados pues ya es la propia empresa que la gestiona hay un montón de material disponible y para administradores hay varias opciones SAP Concur se puede puede hay un equipo de soporte que puede administrar la herramienta para un cliente determinado pero hay clientes que quieren administrar su propia herramienta y en ese caso hay unos cursos de formación específica para administradores bueno Concur ya es parte de la familia SAP desde hace años lo que pasa que han conservado por temas de branding el nombre de la herramienta Concur es el nombre del producto o de la suite de productos porque dentro de SAP Concur hay varios productos como habéis visto Travel Experience Analytics pero digamos que ya somos todos la misma compañía y de hecho muchos de los temas que estábamos hablando como el tema de la actualización automática de tarifas de kilometraje dietas etc estamos trabajando con SAP y antes comentaba Kaled el hub que tienen de localización para que ese determinado tipo de servicios poder consumirlos y que sean los datos que vayas a tener en tu ERP van a ser los mismos que vas a tener en SAP Concur o que tendrás en Ariba o que tendrás en cualquier otra herramienta de la compañía Había una pregunta más y luego ya cualquier otra pregunta estaremos en el descanso nos podéis hacer ¿Había ahí una persona al fondo? Sí Hola En la última diapositiva tenías mostrado puntos que ya están en Concur y que la última le ponía tipos de gastos Sí ¿Tipos de gastos es Concur contabiliza según tipos de gastos? ¿Hay que hacer una adaptación ahí? No digamos que el tema de los tipos de gastos es flexible hay empresas que detallan mucho los tipos específicos y hay empresas que no Cuando hablábamos de tipos de gastos dentro de estos paquetes de configuración para países lo que queríamos decir es que por defecto actualizaremos los gastos que hemos visto que nuestros clientes en este país por ejemplo en España son los que más utilizan sabemos dependiendo del tipo de gasto normalmente qué tipos de deducciones pueden aplicar o qué tipos de impuestos adicionales pueden aplicar habrá reglas de negocio por detrás que sean capaces de calcular todo eso pero ya la funcionalidad en sí como poder definir los tipos de gastos específicos para vuestra compañía está disponible el tema de actualizar automáticamente deducciones etcétera es en lo que estamos trabajando Pues nada ya nos queda decir muchas gracias por todo este tiempo y escucharme Gracias 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 Gracias